Un, dos, tres, va La, 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 la una, todos habian pegados La, 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 la Un bebé sole mojado El asesino de la cola de cilé El padrón no se ha decepcionado Más de un lado en el suyo de los jardines, llueve sobrebocado La, 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 la Lueve sobrebocado La, 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 la Lueve sobrebocado Que suelta a llorar, donde la pago va Deshaciendo la oscuridad Como esos que antes de hacer, morirán Ayer Julieta le gozaba Romeo A los platos en el bosque Cuando se apuesta la razón del deseo Y llueve sobre el mojado La, 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 la Lueve sobre el mojado La, 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 la Lueve sobre el mojado La, 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 la Lueve sobre el mojado La, 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 la Lueve sobre el mojado La, 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 la Lueve sobre el mojado ¡Gracias!